¿Qué pasó? ¿Por qué se salió a la calle el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández? ¿Cómo estás, Joaquín? Fíjate que hoy el secretario atendió de manera personal a integrantes del colectivo feminista o de la colectiva feminista EECAT, encabezada por Carmen Zamora y también por las organizaciones de pobladores de San Sebastián Opalera, del municipio de Santa Lucía, Monteverde, quienes se manifestaron al exterior de la dependencia, por supuesto bloqueaban el paso a los automovilistas, cosa que frecuente en la zona, y bueno, como parte de una visión que tiene el secretario de estar abierto al diálogo, hoy salió a la calle efectivamente, dialogó con este grupo de manifestantes, entre ellos madres, familiares, personas desaparecidas y víctimas de violencia de género que ocuparon, si te acuerdas, Joaquín, las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante algunos meses. Esto fue en septiembre del año del 2020. Y que, bueno, pues derivado de esta acción, siguen un proceso legal. De hecho, el secretario les dijo que, pues de manera organizada, van a ser atendidas en todo momento y todas las personas para ser escuchadas sus peticiones. Y asegura que este, bueno, pues no es un conflicto, es propiamente parte del trabajo que ahora realiza la secretaria de Gobernación, que intenta estar más cercano a la gente, a sus demandas, por supuesto, la mayoría justas, Joaquín, atenderlas y tratar de encontrar una solución a todos los asuntos, cosa que dijo hoy el secretario hace con mucho gusto. Así que, pues hoy, derivado de este diálogo, de hecho, fue liberado el paso sobre la calle Abraham González y continúa la atención a estas personas que, insisto, Joaquín, efectivamente tienen procesos legales en su contra por esta toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante varios meses. Joaquín. Gracias, gracias, Héctor. Gracias, Héctor.